Soy la hermana Sofía Corzo. La capilla del Antiguo está ubicada en la ciudad de Huacara, estado Carabó, Venezuela. Fue construida por el sacerdote Andrés Foquedero y lleva el nombre debido a la imagen del Antiguo, traída desde España para esa comunidad. Representada con el niño Jesús a su mano izquierda y con una rosa blanca a su mano derecha, siendo el 15 de Agosto, día que con júbilo, celebramos y homenajeamos a la Virgen María Asunta en esta abogación. Admirándola por su entrega y amor y pidiéndole que no nos desampare y nos guíe por el camino correcto ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora de la Antigua, ruega por nosotros.